Esta es una 2011, ok, a GMC, 2011 GMC Terrain, ok, vamos a cerrar el caliper, ok, correctamente, vamos a regresar el pistón, correctamente, ok, vamos a agarrar una de las balatas usadas, que ya quitamos el caliper, vamos a ponerla aquí, aquí, vamos a agarrar una prensa de estas, vamos a meterla aquí, ay, discúlpeme, pero estoy grabando con una mano, apretamos aquí, con cuidado, nos aseguramos de que esté bien acomodada, una vez que está bien acomodada la prensa, empezamos a girar, despacio, despacio, ok, como si estuviéramos apretando, ok, despacio, se cayó de aquí, voy a ponerla aquí arriba, donde, entonces, como les dije, estoy apretando con una mano, entonces, una vez que ya está apretado, que se siente que ya apretó, ok, entonces, vamos a retirar la prensa, ok, algo muy importante, aquí en esto, cuando regresamos un pistón, no tenemos que forzarlo, una vez que ya el pistón se siente como aquí, ya se siente durito, ya, así vamos a dejarlo, eso quiere decir que el pistón ya regresó hasta donde tiene que regresar, ahora vamos a aflojarle aquí, vamos a sacar la prensa, con cuidado, la hacemos a un lado, ahora vamos, voy a levantar el caliper, aquí para arriba, para mostrarles que ya, eh, con la balata del mismo carro, la balata usada, ok, ya podemos ver que aquí el pistón del caliper ya está regresado, ya regresó hasta donde tenía que regresar, una vez que usted sienta, que ya, se siente dura, la prensa, al apretarle, eso quiere decir que el caliper, o el pistón más bien del caliper, y entró hasta donde tiene que entrar, ok, así es como se hace, así es como se regresa el pistón, o, si, se regresa, eh, pues muchas personas le llaman de muchas maneras, yo le digo, que así regreso el pistón del caliper, ok, o comprimir también, así que amigos, espero que esta información les sirva, esta es a una 2011 Terrain GMC, estoy regresando el pistón del caliper trasero, ok, espero que les sirva, ah, ahí estaremos poniendo más videos, cuídense, pásenla bien, y muchas gracias, por ser parte de este canal.